Hola, bienvenidos a mi nuevo vídeo y hoy les traemos una rodada. Espero que os suscribáis y comenzamos al vídeo. Vale, pues estamos al port y vieras, ¿por qué hay tanta seguridad? Pues para escoltarnos es una rodada tras haber mucho tráfico. Vamos a cruzar el coche y miramos al tráfico, mira. Atrás del todo hay un Toyota Super y nos volvemos a subir. Bueno, voy a pausar esta parte que hay mucho tráfico. Si nos han cortado el paso, podremos aparcar. Solo vamos a preguntar al poli. Eh, policía. Podemos aparcar por cualquier sitio. Si no pasa nadie, pues sí. ¿Quién quiere aparcar conmigo? Vale, pues ya tenemos un poco que quiere aparcar conmigo. O sea, aparcar justo donde... Aquí. Aquí. Para que luego no nos atropeguen el tren. Este misa me gusta, pero que mucho. Eh, casi me chocas. Mira cómo me está. Vale, pues comenzaremos la rodada. No, 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 no. No, 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 no.